bueno gente estamos en un videito de WTF man que me estoy bugeando en un videito de minecraft estoy acá estoy grabando el testupad plugin 32x creado por el señor chill como el canal y como el testupad y como mi reacción y el twitter van a estar en la descripción del vídeo y nada más gente saben dejen su like su comentario y no sé qué más decirles este vamos en tu review no sé qué más no sé qué más no sé qué más Gracias por ver el video. Bueno gente, estando en las partiditas, ni siquiera dije, bueno, creo que cuando grabé, no dije cuando entro, partidas, no, review y luego partidas, como siempre digo, ustedes saben, este, primero, lo primero, me está laggeando, y tengo, no, no sé cuánto pin tengo, cuánto pin tengo. ¿Cuánto pin tengo ahora? Tengo 103 de ping. Bueno gente, me dirán, ¿por qué estoy jugando Skywars? ¿Por qué quieren? ¿Por qué puedo, claramente, pe? Si no, no estuviera grabando acá ahorita. Bro, se salvó la ratita con mi quesito. Uy, uy, repampando, no, esa palabra, por no insultarlo. Uy, ¿por qué dije repampando? Uy, tampoco, pe, ya sé que eres pro, pe, pata, pero, tampoco así. Uy, ahí, pe, ah, mira, es una ratita con mi queso, pe. ¿Cómo no le doy sus hicks? ¿Cómo no le doy los hicks? ¿Cómo no le doy los hicks? Después de visto ese fail, estamos en otra partidita, en el mapa de Pac-Man. Creo que eso se llamaba antes de que, porque, no sé, huevada, así que, no me digan nada, gente. Yo nomás leo lo que dice el nombre, si lo leo mal, salado, pero con azúcar encima. Estoy diciendo huevada, estoy diciendo huevada, este huevón. ¿Qué sé, gente? Los servidores se pelean con sus malas en la vida, pasan, pasan con sus malas, ping. ¡Poma el pata que va a venir acá, huevón! Ahí te va a hacer. ¿Se cae? Se cayó. Recteado para el highlights. Y para TikTok encima, huevón. Me hago mi bridge de bridge con su real water drop. Mira, le disparo un flechazo a este huevón. Y lo tiré. Ahora le disparo al huevón de acá. Y si no es de vida, tiene que causa. Causa el goofing. ¡Uy, no, huevón! Bueno, no se quiera hacer. Le voy, ¿por qué no le voy? O ver, a buscar la armadura primero. Eso sí, mira, dije la... Mira, ahorita estuviera diciendo. No, no, ¿para qué necesitan maduras? Yo soy el mejor jugador de... Ahí va, me meto. ¿Está mal? ¿Por qué me sale todo mal? ¿Por qué me sale todo mal? Gente, he visto después de mis dos fails. Totalmente epic, Carlos. Vamos a la partida ya. O sea, pero está tan potente de hacer esos fails que ni nadie se las hace o a nadie. Vamos, Kaman. Vamos todos allá. Vamos al lado. Uf, ¿qué está cantando, huevón? Cada día me decepciono de mí mismo, pecao, o sea. A ver cómo va. Mira, este pata. ¡Hala, P! P. P. ¿Por qué no me sale, huevón? ¡Ni siquiera me salió bien! ¡Ni siquiera me salió bien! ¡Ni siquiera me salió bien! ¡Uy, no jodas! O sí te escuché, ¿ah? Sí te escuché, ratita con meques ahí. Oye, pero las cosas... ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡No, huevón! ¡Uy, huevón! ¡Conchazo, madre, pe! ¡El mejor de mi casa! ¡No! ¡Huevadas, hablo, eh! Literal. Opa, ¿cándo está ahí? Eeeeh... ¡Singo later! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Digi, bro! Bueno, gente, después de haber visto los... ¡Las partidas, tres partidas! Creo que fueron de... ¡Estupi... ¡De huevadas! ¡Qué hice! De partidas fails que... ...está haciendo. Ya, y esta ya es... La última ya la jugué en serio, creo. Ok. Porque sigo, pero igual está haciendo huevadas. Gente, está la guiada de este servidor, ¿ah? Está la guiada. ¿Se ve? Ya, pues... Gente, ya saben, el testopad Blue Inc. Está en la descripción, como también su creador, como también mi recensión, este Twitter. Y nada más, gente. Por acá vamos dejando el video. Ya saben, dejen su like, su comentario. Y nada más, hablamos que... Bye.